Diariamente en el mundo se aplican unos a 34.88 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus. En el continente americano, 52.75% de la población de Norteamérica y 51.16% de la población de Sudamérica está al menos parcialmente vacunada. El gobierno había dicho vamos a traer las vacunas, las vacunas existen en cantidad, nos están llegando, todavía tenemos muchas, así que esta otra parte responde a la capacidad que tienen los servicios departamentales de salud para la distribución, la información, la motivación también. Así va la vacunación contra la COVID-19 en algunos países latinoamericanos, con fecha de corte general del 22 de agosto, especialmente los que limitan con Bolivia. Revisemos. El gobierno de Chile informa que 13.598.677 recibieron la primera dosis, mientras que 12.768.447 completaron su esquema de vacunación, lo que representa un 74.79% de la población que recibió al menos una dosis. En el caso de Brasil, el gobierno informó que se suministraron 176.616.552 dosis de vacunas contra la COVID-19. Un 59.49% de la ciudadanía recibió parcialmente la vacuna. El país además cuenta con más de 200 millones de dosis. Mientras que en Paraguay se administró vacunas a 2.232.274 personas, según consta en sus registros de vacunación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el 31.60% recibió al menos una dosis de la vacuna anti-COVID. En Perú se aplicaron 17.189.482 dosis de vacunas anti-COVID, 9.712.022 corresponden a primeras dosis, y 7.477.470 personas cuentan ya con el esquema completo de vacunación, lo que significa que el 29.16% recibió inmunización. En la República Argentina se aplicaron 39.191.748 dosis, 27.218.267 corresponden a las primeras dosis y 11.973.481 a segundas dosis, según informa el Ministerio de Salud de ese país. El 60.13% está parcialmente vacunado. En tanto que el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia informó que el número de vacunados a la fecha es de primera dosis a 2.289.389. Desde el gobierno aseguraron que el 50% de la población ya recibió al menos una dosis. Millones que tenemos en el país, que son las personas arriba de 18 años que están habilitadas para poder vacunarse de manera voluntaria y gratuita, en primera dosis 50%. Con el esquema completo estamos sobre el 30%. Las tasas de vacunación a nivel mundial siguen avanzando, pero el promedio mundial se mantiene relativamente bajo. El 32.5% de la población mundial está vacunada, al menos parcialmente, contra la COVID-19 y solo el 24.5% está completamente vacunado. Esperamos que los gobiernos, es importante que los gobiernos municipales realicen esas campañas de concientización, de información a la población, tomando en cuenta la vacuna, es una de las medidas efectivas y objetivas para que se pueda vencer lo que es el COVID-19. Bueno, lo que se está haciendo es cumplir el trabajo de que a través de Cancillería, Presidente, Autoridad del Ministerio de Salud, lo que nos interesa como autoridades en la Comisión de Salud, es de que lleguen las vacunas. Esa es nuestra preocupación.